En el corazón del bosque, la vida floreció, una selva exuberante, donde todo brilló. Mas hoy se ve amenazado, debemos proteger, a los animales y árboles les haremos renacer. Salvemos el bosque, escucha su clamor, por los seres que en silencio sufren sin honor. Protegeremos su hogar, con determinación, en el alma del bosque, seremos su canción. En las sombras del follaje, donde el chavo hará acechar, y los monos aulladores, en sus ramas trepan derechos. La selva canta, su sinfonía, frágil y bella, en nuestras manos está, cuidarla con huella. Salvemos el bosque, escucha su clamor, por los seres que en silencio sufren sin honor. Protegeremos su hogar, con determinación, en el alma del bosque, seremos su canción. Desde el insecto más pequeño, hasta el águila en vuelo, en este ecosistema, seremos su anhelo. Por la belleza del bosque, su función esencial, en la supervivencia del mundo es nuestro ideal. Salvemos el bosque, escucha su clamor, por los seres que en silencio sufren sin honor. Protegeremos su hogar, con determinación, en el alma del bosque, seremos su canción. Ahora que decir eso, porque el ángel es tu papá, donde el rey es todo de estar. Y me creeré en los ojos, a salir del andador, sin querer aceptar, le llamo un buen día y el amor. Voy a ser tuya, mi más que te hagan, me hagan de mí, te indigas, y ahí. Voy a la mano y dame, más tiempo será de mí, la muerte ya mira en mí, me estás quedando sin conmigo. Si no te sientes conmigo, se me hace que ir a la planeta.